Sergio Busquets Esto es lo que quería venir a ver Manito Un partido movido con chances para los dos Es lo que uno espera siempre de grandes equipos Y esto realmente lo están demostrando Paris Saint Germain que quiere explotar la banda Icardi Verratti ¡Viva! ¡Lo maté! ¡Una, dos, tres, tripletas!